Hoy como invitados especiales, Antonio Maillo, el aspirante a la vicepresidencia de la Junta de Andalucía, y Teresa Rodríguez, la aspirante de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía. Buenos días a los dos. Buenos días. ¿Todas las entrevistas las van a dar juntos? Todas las que podamos. Es una novedad, ¿no? La que nos deje. Estamos acostumbrados al gobierno, te digo. Pues yo creo que es una buena experiencia, innovadora. Yo creo que la política, y escuchando lo que hemos escuchado, necesita de mucha innovación. Teresa Rodríguez. Nos gustaría transitar hacia portavocías cada vez más colectivas. De hecho, somos cuatro componentes en Adelante Andalucía. Queremos ser más. Y creo que una nueva forma de hacer política también pasa por ir transitando de los personalismos a las portavocías colectivas. Creo que aporta. ¿Ustedes creen que Andalucía es la comunidad autónoma más corrupta de Europa? Lo digo por esto. Pablo Casado en el objetivo decía ayer esto. Un pastor. Lo que se puede decir es, bueno, vamos a tener la estrategia o la táctica electoral de decir una cosa de una forma u otra. Pero decir que según la Unión Europea, Andalucía es la región más corrupta de Europa. Datos. Decir que está a la cola de empleo o de satisfacción de los servicios públicos o de déficit o de deuda. Datos. Ustedes son muy críticos con el gobierno del Partido Socialista. ¿Es Andalucía la región más corrupta de Europa, como dice Pablo Casado? Andalucía es una región de, es una nacionalidad histórica, por cierto, de gente trabajadora que sale todas las mañanas de su casa con la intención de tirar de sus familias para adelante. No es una comunidad autónoma corrupta. Digo porque en los últimos tiempos parece que Andalucía sale a Real Lucía siempre en los titulares como el centro y el lugar donde todo lo malo opera. Y hay que diferenciar el gobierno andaluz de Andalucía. El gobierno andaluz acumula los casos de corrupción con más número de imputados y en algunos casos con más cantidad de dinero defraudado. Cosa que hay que señalar. Y es el resultado de 40 años de gobierno del mismo partido y de especialmente lo que vemos en el caso de los ERE, lo que acabamos de ver hace un momento en las imágenes, que son 25 años de autonomía sentados en un banquillo. Eso es lo que nos debe hacer reflexionar, pero en ningún caso decir Andalucía corrupta, Andalucía peor resultado educativo. No, no. El gobierno andaluz del Partido Socialista de Andalucía tiene que asumir esa responsabilidad, pero no una comunidad. ¿Por qué gobiernan durante tres años los dirigentes socialistas? ¿Por qué ganan el PSOE? ¿O ustedes son también de la tesis del PP de red clientelar? ¿Por eso los andaluces votan al Partido Socialista? No, resistencia a las derechas. En Andalucía ha habido históricamente una resistencia a las derechas. Hay memoria de quiénes eran los señoritos de los pueblos, de quiénes eran las derechas de los pueblos, y hay una resistencia a dejar gobernada la derecha. Y por otro lado, a mí me gusta asumir la responsabilidad también de eso. No hay una alternativa al Partido Socialista en Andalucía porque hasta ahora no hemos sido capaces de construirla el resto de agentes que apostamos por políticas progresistas en nuestra tierra y ser una alternativa de regeneración democrática en nuestra comunidad autónoma. Así que nosotros también tenemos responsabilidad en eso y estamos trabajando para generar esa alternativa. ¿A usted le gusta la sintonía que hay ahora entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Digo, con este pacto de legislatura, acuerdo para presupuestos, cambios legales. ¿Le gusta esa idea? A mí me gusta la subida del salario mínimo interprofesional, me gusta que se invierta más en dependencias, me gusta que se invierta más en pensiones no contributivas, que se blinden las pensiones con el IPC, eso es lo que me gusta. ¿Le gusta esa sintonía, Pedro Sánchez-Pablo Iglesias? Si el resultado son estas políticas, obviamente sí. ¿Esa sintonía podría reproducirse en Andalucía Susana Díaz-Teresa Rodríguez? En torno a políticas concretas con cualquiera, no con Susana Díaz, con cualquiera. Es que nuestro objetivo es sacar adelante un programa electoral. Cualquiera que no sea el PP o Ciudadanos, imagino, ¿no? O también con Peri Ciudadanos. Hasta con Ciudadanos hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, para reformar los aforamientos en la comunidad autónoma andaluza, cosa que evidentemente no podíamos tener como aliado al Partido Socialista en Andalucía, que ha escondido en no pocas ocasiones detrás de los aforamientos casos de corrupción de su partido. Por tanto, nosotros somos partidarios de llevar adelante un programa claramente de regeneración democrática, claramente de recuperación de derechos y claramente de recuperación de la ética en nuestra comunidad autónoma. Ahí las alianzas están.